Queridos amigos, qué alegría reencontrarlos, al menos de este modo, y sobre todo para felicitarlos, una vez más, para desearles lo mejor en este querido show del hincha. 250 programas, qué maravilla. Ustedes quizás no tengan una idea cabal de lo que han logrado, y de lo que van a seguir logrando, porque seguramente este es un peldaño más en esta historia que ustedes han comenzado hace ya algún tiempo. Recuerdo todavía aquel café con Quito en algún barcito de Buenos Aires, y esa idea de juntarse los amigos, los hinchas, para hablar un rato de fútbol. Pero sobre todo para compartir, como hace ya más de 30 años, nos toca, por bendición, compartir la amistad. Que sean ustedes muy felices cada día de sus vidas, que sean por supuesto muy felices con estos 250 programas, y con todos los que vengan. Y acuérdense que ese locutor que ustedes escuchan, los quiere mucho. Éxitos, y vamos rojo todavía.